lectura bíblica día 26 de noviembre libro de daniel capítulo 2 desde el versículo 24 al capítulo 3 versículo 30 después de esto fue daniel a ario al cual el rey había puesto para matar a los sabios de babilonia y le dijo así no mates a los sabios de babilonia llévame la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación entonces ario llevó prontamente a daniel ante el rey y le dijo así he hallado un varón de los deportados de judá el cual dará al rey la interpretación respondió el rey y dijo a daniel al cual llamaban belsazar podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación daniel respondió delante del rey diciendo el misterio que el rey demanda ni sabios ni astrólogos ni magos ni adivinos lo puedan revelar al rey pero hay un dios en el cielo el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteriores días es aquí tu sueño y las visiones que has visto en tu cama estando tú o rey en tu cama te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser el lo por venir y el que revela los misterios demostró lo que ha de ser a mí me ha sido revelado este misterio no porque me haya más sabiduría que en todos los vivientes sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón tú o rey veías y aquí una gran imagen esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible la cabeza de esta imagen era de oro fino sus pechos y sus brazos de plata su vientre y sus muslos de bronce sus piernas de hierro sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó entonces fueron desmenuzados también el hierro el barro cocido el bronce la plata y el oro y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno más de la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra este es el sueño también la interpretación de él diremos en presencia del rey tú o rey eres rey de reyes porque el dios del cielo te ha dado reino poder fuerza y majestad y donde quiera que habitan hijos de hombre bestias del campo y aves del cielo él los ha entregado a tu mano y te ha dado el dominio sobre todo tú eres aquella cabeza de oro y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce el cual dominará sobre toda la tierra y el cuarto reino está fuerte como hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas desmenuzará y quebrará todo y lo viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido más habrá en él algo de la fuerza del hierro así como viste hierro mezclado con barro cocido y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido el reino será en parte fuerte y en parte frágil así como viste el hierro mezclado con barro se mezclaron por medio de alianzas humanas pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro y en los días de estos reyes el dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá a todos estos reinos pero él permanecerá para siempre de la que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano la cual desmenuzó el hierro el bronce el barro la plata y el oro el gran dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir el sueño es verdadero y fiel su interpretación entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso el rey habló a daniel y dijo ciertamente el dios vuestro es dios de dioses y señor de los reyes y el que revela los misterios pues pudiste revelar este misterio entonces el rey agradeció a daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de babilonia y jefe supremo de todos los sabios de babilonia y daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de babilonia a sadrac mesac y abednego y daniel estaba en la corte del rey rescatado del horno de fuego el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos la levantó en el campo de dura en la provincia de babilonia y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los zapatras los magistrados los capitanes oidores tesoreros consejeros jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado fueron pues reunidos los zapatras magistrados capitanes oidores tesoreros consejeros jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor el pregonero anunciaba en altavoz mándese a vosotros o pueblos naciones y lenguas que al oír el son de la bocina de la flauta del tamboril del arpa del salterio de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina de la flauta del tamboril del arpa del salterio de la zampoña y de la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor rey para siempre vive tú o rey has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina de la flauta del tamboril del arpa del salterio de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia Sadrach Mesach y Abednego estos varones o rey no te han respetado no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach Mesach y Abednego al instante fueron traídos estos varones delante del rey habló Nabucodonosor y les dijo es verdad Sadrach Mesach y Abednego que vosotros no honráis a mi dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina de la flauta del tamboril del arpa del salterio de la zampoña y de todo instrumento de música os postreis y adoráis la estatua que he hecho porque si no la adoraréis en el misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo y que dios será que él que os libre de mis manos Sadrach Mesach y Abednego respondiendo al rey Nabucodonosor diciendo no es necesario que te respondamos sobre este asunto es aquí nuestro dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano o rey nos librará y si no sepas o rey que no servimos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó al respecto de su rostro contra Sadrach Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo entonces estos varones fueron atados con sus mantos sus calzas sus turbantes sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho las llamas del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach Mesach y Abednego y estos tres varones Sadrach Mesach y Abednego cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo de sus consejeros no echaron a tres varones atados dentro del fuego ellos respondieron al rey es verdad o rey y él dijo es aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo Sadrach Mesach y Abednego siervo del dios altísimo salid y venid entonces Sadrach Mesach y Abednego salieron en medio del fuego y se juntaron los zapatras los gobernadores los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos ni aún del cabello de sus cabezas se había quemado sus ropas estaban intactas ni siquiera olor de fuego tenían entonces Nabucodonosor dijo bendito sea el dios de ellos de Sadrach Mesach y Abednego que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro dios que su dios por lo tanto decreto que todo pueblo nación o lengua que digiere blasfemia contra el dios de Sadrach Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar por cuanto no hay dios que pueda librar como éste entonces el rey engrandeció a Sadrach Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia primera de Pedro capítulo 5 apacentad a la grey de Dios ruego a los ancianos que están entre vosotros yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que será revelada apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplos de la grey y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos los unos a otros revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo echa toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros sed sobrios, velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar el cual resiste firme en la fe sabiendo que los mismos padecimientos que van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo más el Dios de toda gracia que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo él mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos amén salustraciones finales por conducto de Silvano a quien tengo por hermano fiel os escribo brevemente amonestandos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis la iglesia que está en Babilonia elegida juntamente con vosotros Marcos, mi hijo, os saludan saludados unos a otros con ósculo de amor, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo Amén Salmo, capítulo 119, versículos del 81 al 96 Caf Desfallece mi alma por tu salvación más espero en tu palabra Desfallecieron mis ojos por tu palabra diciendo, ¿cuándo me confortarás? Porque estoy como el odre al humo pero no he olvidado tus estatutos ¿cuántos son los días de tu siervo? ¿cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos mas no proceden según tu ley todos tus mandamientos son verdad sin causa me persiguen ayúdame casi me han echado por tierra pero no he dejado tus mandamientos vivifícame conforme a tu misericordia y guarda los testimonios de tu boca Lamed para siempre, oh Jehová permanece tu palabra en los cielos de generación en generación es tu fidelidad tú afirmaste la tierra y subiste por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy pues todas ellas te sirven si tu ley no hubiese sido mi delicia ya en mi aflicción hubiere parecido nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque ellos me han vivificado tuyo soy yo sálvame porque he buscado tus mandamientos los impíos me han aguardado para destruirme mas yo consideré tus testimonios y toda perfección he visto fin amplio sobremanera es tu mandamientos Proverbios capítulo 28 versículo del 15 al 16 león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión mas el que aborrece la avaricia prolonga sus días el príncipe